El cuerpo de Luz Raquel Padilla llegó a la Basílica de Zapopan, donde decenas de mujeres integrantes del colectivo Yo Cuido rezaron por ella. Aparte de que era una extraordinaria madre y una mujer muy fuerte, pues hubiera sido una extraordinaria apoyadora de muchas más mujeres de su condición. Padilla tenía 35 años y fue atacada aparentemente por Sergio Ismael, un vecino quien le roció alcohol y después le prendió fuego, porque le molestaba las crisis de epilepsia de su hijo Bruno con autismo. Ella publicó videos en redes donde denunció el acoso y la difícil situación que vivía con su pequeño. Con el autismo no se puede cambiar tan fácil la rutina. El vecino ya le había arrojado cloro y la amenazó dejando mensajes en los muros del edificio donde vivía, pero ni vecinos ni autoridades ayudaron. Una amiga de luz denunció esa violencia. Gritos, insultos, que la espiaba. El agresor, Sergio Ismael, ya fue detenido y trasladado al penal de Puente Grande, donde le dictaron prisión preventiva, pero hay otros implicados.